Nos vamos a San Martín de Porres, allí un microcomercializador de drogas fue capturado infragante. Ese es el momento en que se produce su captura. La policía ya se había dado cuenta que él realizaba venta ilegal a los visitantes de los vecinos de la avenida Lima. Y en imágenes está incluso la mercadería que vendía. Los agentes externos, al darse cuenta de que se había hecho esa transacción, procedieron de inmediato a detener a este sujeto alias Caperuzo. Así es, los Ternas también encontraron entre sus pertenencias 20 quetes de pasta básica de cocaína y más de 400 soles. Ahí cayó tanto el que vendía como el que compró.